Las extremis lo tenían claro. Habían puesto viento en popa a toda vela rumbo a la final de la Superliga, y parecía que nada les podía parar. Montse, que no había podido participar en la última bomba negra por castigo de los OEP, era la encargada de comenzar esta fase clasificatoria. Desde luego que el retorno de la concursante ha sido espectacular. En una demostración de que no se ha quedado fría tras la eliminación temporal, la integrante de Extremis ha respondido correctamente a todas y cada una de las preguntas. La cara de los OEP. Lo decía todo, y es que se han dado cuenta que debían jugar de manera brillante si querían darle la vuelta al marcador. De hecho, no ha sido posible. Montse se ha marcado las diferencias. Kathy le hace una propuesta indecente a Juan Rabonet. Hacemos el baile de Dirty Dancing. 베ice Jeep 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 Gracias por ver el video.